La Comisión Nacional de Seguridad informó que elementos de la División de Investigación de la Policía Federal detuvieron a un sujeto, presuntamente vinculado con el abuso sexual de una menor de edad en la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, tras recibir el reporte, los agentes desarrollaron trabajos de investigación que permitieron ubicar el domicilio del presunto responsable. Con la información obtenida, se consiguió una orden de aprehensión contra el presunto responsable, identificado como Juan Fidelene, de 31 años. Los elementos realizaron un operativo en las inmediaciones de la Colonia Ampliación San Pedro Salpa, Delegación Azcapotzalco, para llevar a cabo su detención. De acuerdo con las investigaciones, dicho sujeto se desempeñaba como profesor de artes plásticas en un centro educativo, actividad que presuntamente utilizó para abusar sexualmente de una menor de 13 años, informó la dependencia. Para dar seguimiento a las investigaciones, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia, en la modalidad de violación equiparada agravada. Más información en MSN, las 20 enfermedades más letales de la historia. Más información en MSN, las 5 noches y $3,000 grosseté guerrero de la historia. Más información en MSN president, electricity para el